Gracias, presidente. ¿Cuándo tiene previsto la Consejería de Sanidad cumplir sus compromisos y las resoluciones de esta Cámara respecto a los servicios veterinarios oficiales de los mataderos e industrias cárnicas de Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Y con respecto a la PNL a la que se refiere, que es la de 21 de mayo pasado, sabe que se está realizando un estudio de la situación actual de los mataderos en la comunidad para elaborar un mapa que determine las necesidades. Pero la resolución también sabe que no corresponde a la Consejería de Sanidad, sino a la de presidencia. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Rodríguez Díaz. Señor Igea, se ha leído el título de la PNL, pero no se le ha leído bien la resolución, porque dice que el estudio de la situación actual de los mataderos de la comunidad para elaborar el mapa que determine las necesidades de personal y horarios, la debe realizar la Consejería de Sanidad y trasladarle las conclusiones a la Consejería de Presidencia. Y la realidad, señor Igea, a la que no ha contado aquí, es que tras esa aprobación y con el propósito de resolver ese déficit histórico, el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León, que representa de forma mayoritaria a los cerca de 1.200 veterinarios que trabajan en la Junta, mantuvo una reunión con el secretario general de la Consejería de Sanidad, que se levantó de la mesa negándose a tratar y a buscar solución a este conflicto. Denunciamos hoy aquí esa falta de consideración con los veterinarios y veterinarias destinados a los mataderos, que vienen a sumarse al total y a su hulto abandono y falta de valoración del trabajo de estos profesionales mal pagados, con horarios interminables y a los cuales se les trata como sanitarios de segunda. Esos horarios, en determinadas épocas del año, se prolongan más de allá de 12 horas efectivas de trabajo durante los siete días de la semana y durante todos los días del mes sin los preceptivos descansos. Gracias a esta especial dedicación se inspeccionan y controlan en Castilla y León las carnes de más de 78 millones de animales al año y los servicios veterinarios oficiales generan más de 10 millones de euros en las tasas por esa labor. Cualquier fallo en la cadena entre la explotación donde se cría el animal del plato a la mesa, que se suele decir, puede provocar que se desaten contaminaciones lesivas para la salud humana, como se ha demostrado con la crisis del botulismo, la salmoniosis o la listeriosis. Ante la falta de negociación y lo más grave, ni tan siquiera de voluntad, los veterinarios han advertido que tomarán medidas legales pertinentes, no descartándose de nuevo la convocatoria de huelgas en los mataderos de Castilla y León y en todos los servicios de salud pública que continúan siendo menospreciados y ninguneados por la Junta de Castilla y León. La lucha de estos profesionales data ya de hace mucho tiempo que ya motivó la huelga en los mataderos de Palencia en diciembre de 2018 y en Salamanca en febrero de 2019. No hemos salido aún de la mayor crisis sanitaria vivida en la historia reciente y ya se han olvidado lo que hemos vivido. Y lo que es perder todo, no han aprendido nada para anticiparnos y, por desgracia, volver a ocurrir de lo que no estamos libres. La única manera de reducir los costes cada vez mayores de la sanidad asistencial es invertir en salud pública, en prevención. La última vez que interpelé a la hoy desaparecida consejera de Sanidad en esta Cámara por Salud Pública, me empezó a citar artículos científicos en los que participaban veterinarios. Demostró que no tenía ni idea ni le interesaba la salud pública. Y lo que se supone que sabía de sanidad asistencial ha sido desautorizada y reparada por estas Cortes, por lo que debería dimitir. Señor Igea, pasarán a la historia de esta comunidad por hurtar la voluntad de cambio de los ciudadanos de Castilla y León, por perpetuar, perdón, un PP agotado y perdedor, para después desaparecer y morir. Y todo para nada, porque el cambio cada vez está más cerca. Gracias. Para un turno de dúplica... Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Bueno, yo creo que sí que había leído bien, porque, como usted muy bien ha dicho, corresponde a la Consejería de la Presidencia, la cuestión de la RPT, los horarios y las retribuciones. La elaboración del mapa, que corresponde a la Consejería de Sanidad, como le he dicho, está en curso. Sobre la reunión de la que se levantó el secretario general primero y después la directora general de Salud Pública, las versiones no son coincidentes, porque parece ser que en esa reunión se dijo que no hacía ninguna falta que estuvieran allí los técnicos que estaban de la consejería y que no se había ido ahí a hablar con los técnicos. La elaboración del mapa, se supone que es una cuestión eminentemente técnica. Se les trató con poco respeto y eso motivó que el secretario general, que es el hombre más tranquilo que conozco, se levantara y se fuera, pero poco después hiciera lo mismo también la directora general de Salud Pública. Estamos en ello, estamos trabajando en la elaboración de ese mapa y se pasarán las conclusiones a la Consejería de la Presidencia. Pero, mire, no puedo de verdad dejar de pasar ese comentario que ha hecho usted sobre la voluntad de cambio, porque con lo que estamos viendo en esta Cámara en estos años voy a intentar hacer un breve resumen. Mire, ustedes no están a favor de la reforma ni del cambio en la atención primaria, no están a favor de la reforma en el asunto de los aforamientos, no están a favor de la reforma en la ordenación del territorio, no están a favor de la reforma en la ley de transparencia, no están a favor de nada. Ustedes se van a presentar a las elecciones como el cambio de qué. El cambio, señoría, es evidente, señoría, quién representa el cambio. Y, desde luego, no son ustedes. Ustedes son, se lo dije la semana pasada, el bloque del catenaccio de la selección italiana. Ustedes son los de salir a empatar. Ustedes son, de verdad, se lo digo con todos mis respetos, un partido socialista conservador y de secano. No se han enterado ni siquiera que el futuro de esta tierra no está en mantener todas las cosas como en el siglo pasado. Gracias.